CDT presenta Es como un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idéntico Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Tus aguas van formando un mismo río Tu sueño se va siendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti Yo no sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti